Bien, chicos, buenos días nuevamente, comparto pantalla, vamos a la oración y posterior a esto, la asistencia. Creo que ya se puede observar, ¿cierto? A ver, Ceballos, ¿se observa la diapositiva? Sí. Listo, gracias. Ok, hoy vamos con el tema nueve. Paladines, por favor, ayúdeme orándolo, perdón, leyendo los motivos de oración. Motivos de oración, para que Dios bendiga a todas las madres de familia dándoles salud y bienestar. Para que Dios tenga misericordia de todo el mundo ahora que seguimos enfrentando la pandemia de COVID-19. Por todos los que están solos, asustados, desanimados y tentados a la desesperación. Que crezca la fe, confianza y paz interior de Cristo en sus corazones. Gracias. Recordando que estamos en el mes, mes de las madres, por lo tanto, estamos hablando acerca de la vida de María y cómo nos sirve de ejemplo. Para nosotros también ser moldeados a lo que Dios desea. Entonces, hoy hablamos de ese corazón de María que ama. Ese corazón que ella, cuando estuvo aquí en la tierra, también mostró ese amor a través de su corazón. Y hay que aprender a amar como Dios ama. Vamos a escuchar, a ver este video. ¿Cómo puedo mostrarle amor a alguien una y otra vez, cuando siempre, 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 todo lo que hace es rechazarme? Interesante pregunta. ¿Cómo puedo mostrarle amor una y otra vez a alguien que siempre me rechaza? La respuesta es, no puedes amarla, porque no puedes dar lo que no tienes. Yo no pude amar a tu madre hasta que no entendí qué era el amor. Y no se trata de una recompensa. Yo tomé la decisión de amar a tu madre, lo mereciera o no. Hijo, Dios te ama aunque no lo merezcas. Aunque lo rechaces o le escupas a la cara. Dios envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, porque te ama. La cruz no significaba nada para mí hasta que fui hacia ella. Pero cuando lo hice, Jesucristo cambió mi vida. Ahí fue cuando comencé a amar a tu madre. Hijo, no puedo resolver esto. Es entre tú y el Señor. Pero te amo demasiado como para no ser sincero. No ves que necesitas su amor. No ves que necesitas su perdón. Le confiarás toda tu vida. Bien, entonces, fíjense como decía lo del video. Amar es una decisión. ¿Y cómo podemos amar a alguien como Dios nos ama? Simplemente decidir amar. Pero para poder amar, debemos tener ese amor. Usted tiene que recibir ese amor de Dios en su corazón. Creer que Dios lo ama a usted. Amarse a usted y luego amar a los demás. Porque vamos a leer lo que dice Juan 4.12. No sé si Aragundi, por favor, me ayuda. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Y entre nosotros, su amor... Perdón, Aragundi. Córdoba, la cámara, por favor. Y entre nosotros, su amor se ha manifestado plenamente. Gracias, Aragundi. Entonces, fíjense lo que dice el texto. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Pero ¿cómo amar a alguien que nos ha hecho daño? Pues usted tiene que aprender a amar como Dios ama. Dios ama a pesar de lo que nosotros somos. Barquín, por favor, léanos acá, lea el título y el mandamiento, lo que está allí. Amar es un mandamiento. Les estoy dando un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Aménse tal como yo los amé. Eso, gracias. Entonces, fíjense que el tema ocho es el ejemplo del corazón amoroso de María. Entonces, amar es un mandamiento. Jesús dijo, les doy un nuevo mandamiento. Aménse. No dijo, entiéndanse. No. Dijo, aménse. Entonces, el mensaje de hoy es que usted deje que el amor de Cristo crezca en su corazón y ame, decida amar a pesar de la persona. A pesar de lo que le hayan hecho, usted y yo debemos amar porque es un mandamiento. Vamos a orar porque dice la palabra que todo lo que pides en oración creyendo, lo recibirés. Por favor, tomamos la actitud de oración. De igual manera, yo luego reviso el video y le doy la carita todito. Oramos, Señor, gracias por este día y por tu misericordia. Gracias por amarnos a pesar de lo que somos, Señor. Padre, gracias porque tú nos conoces, sabes nuestros errores, sabes cómo somos. Y a pesar de todo eso, tú nos sigues amando. Enséñanos, Padre, a amar como tú amas a los demás. Enséñanos a perdonar a pesar de que nos hayan hecho daño con sus palabras, con sus acciones. Queremos perdonar y amar como tú lo has hecho. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, chicos. Vamos con la asistencia. Sigo viendo cámaras apagadas. No sé por qué quedarán inasistentes, lamentándolo mucho. No sé por qué quedarán inasistentes, ¿verdad? Entonces, usted va a empezar a... Primero, una de las... Arreagan. Una de las... Luego vamos a tocar... Alarcón. Presente. Creo que sí me dijo presente Alarcón, ¿cierto? Ya listo, ya te vi Alarcón. Aragundi. Presente. Barquín. Presente. Batallas. Presente. Camposano. Presente. Ceballos. Presente. Córdoba. Presente. Díaz. 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 No me apagues la cámara, Carlos, por favor. Franco. Presente. Presente. González. Presente. Guaranda. Presente. Hidalgo. Presente. López. Presente. Matute. Presente. Molina. Presente. Monroy. Presente. Morales. Presente. Olaya. Presente. ¿Qué pasó con la cámara? Ya le expliqué. Palacios. Presente. Paladines. Presente. Peña. Presente. Presente. Pinta. Presente. Ricardo. Presente. Rosero. Rosero. Salas. Salas. Santana. Presente. Solís. Presente. Tamay. Presente. Vera. Presente. Pinueza. Presente. Listo. Díaz recién está ingresando. ¿Vale aquí? No. Eso es por individual. Por individual. Ok. Ya. ¿Qué va a hacer? Mi. En su opinión. Seguimos con la clase. La. Gua.